¡Suscríbete al canal! De aglutinar el 100% de las administraciones del Estado en torno al emprendimiento es que creemos en vosotros y vosotras. Y también lo hablamos siempre con Frankie y con Lalo que al final sois los motores de esto y sois los que hacéis que esto sea posible. Si hace 10 años no empezarais a tomar un lacón de vez en cuando y fuerais capaces de compartir los problemas que tenían los emprendedores y los problemas que estabais teniendo vosotros mismos como emprendedores. Y ahí empezó el networking, ¿no? En torno a una mesa, en torno a muchísimas ideas y hoy habéis creado este monstruo, este gran monstruo que junta a más de 700 emprendedores y emprendedoras de forma presencial y otros tantos online. que sí, que hay mucho talento emprendedor y que las administraciones que tenemos que hacer estar a vuestro lado para liderar el cambio, para favorecer, que se pueda convertir esas ideas emprendedoras que responden a nuevos retos, tantos retos que tenemos por delante y que España, que Galicia, que la provincia de Pontevedra, que Vigo, que esta ciudad de la economía tiene que liderar ese cambio, tiene que estar al lado de esa transformación necesaria. Y todas vosotras y todos vosotros sois el rostro del talento. Y el liderazgo es un empeño personal, es una vocación personal, que es la que tenéis. Primero, en vuestro producto, en vuestra creación. Segundo, en vuestra estructura. Tercero, en vuestras tecnologías. Y cuarto, en el propio liderazgo que cada uno y cada uno asumís. Y en esto yo sí os quiero dar un consejo. Una vez que se estudie a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, full ahead y nunca parad. ¡Suscríbete al canal!